Mentira no es Yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber Mentira no es Llevarme borracho pero bueno y sano yo lo vuelvo a hacer A huevo me gana Y soy y sano viejo Mentira no es Yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber Mentira no es Llevarme borracho pero bueno y sano yo lo vuelvo a hacer A huevo me gana y soy y sano viejo Mentira no es Yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber Mentira no es Llevarme borracho pero bueno y sano yo lo vuelvo a hacer A huevo me gana y soy y sano viejo Mentira no es Yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber Mentira no es Llevarme borracho pero bueno y sano yo lo vuelvo a hacer A huevo me gana y soy y sano viejo Síguenos en spotify corridos x la mejor playlist con los mejores corridos del momento En tus ojos yo vi secretos inmenso Tus ojos yo vi secretos y ahora yo sé que tú te encuentras muy lejos Te encuentras muy lejos y no voy a esperar a querer ese es para que Tú hiciste que mi corazón perdiera su fe Si entiendo que tú te vas y nada puede salvarte Salvarme Tontos poemas y versos, todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería, todo lo que yo sentía Tontos poemas y versos, todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería, todo lo que yo sentía Y yo me perdí en tus ojos y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba y el amor era una mentira Y yo me perdí en tus ojos y tus ojos nunca me veían Y yo me perdí en tus ojos y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba y el amor era una mentira